¿Cómo no quererte a ti si eres tal como soy? ¿Cómo no quererte a ti si eres todo para mí? Eres mi arco iris de bolsillo. ¿Cómo no quererte a ti si eres todo para mí? Eres mi amuleto personal. Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol. Mañana cuando estés a mi lado, tú harás que me sienta mejor. Mañana cuando salga la luna y se esconda de nuevo el sol. Mañana cuando estés a mi lado, tú harás que me sienta mejor. ¡Bravo!